Esto es Entorno Deportivo en la Copa América 2019. Con esta anotación de Alexis Sánchez al minuto 51, la selección de Chile derrotó a Ecuador 2-1 en la segunda fecha del grupo C. Al final del partido, el combinado chileno fue ovacionado por su público presente en la Arena Fontenova de Salvador de Bahía, festejando así la clasificación a los cuartos de final. Esto fue Entorno Deportivo en la Copa América 2019.